Padrino mis empanadas ¿Y de qué la quieres? De leche O zarzamora Esta jocosa expresión es muy propia de Colima y tomó auge hacia los años 70 Se retomó de otra, surgida antes de los 50's durante el máximo festejo anual de la entidad que entonces se desarrollaba en el ahora Jardín Núñez de Colima Capital El enunciado original versaba Padrino, mis perones haciendo alusión a esa fruta deliciosa y aromática que advertía la llegada de la feria El historiador colimense Noe Guerra Pimentel comenta al respecto Nos encontramos con que había dos expresiones para decir que ya empezaba la feria Decía la gente Huele a feria Y la otra Padrino mis perones El huele a feria era porque llegaban los perones de California y eran perones muy aromáticos Por cierto, de los que recuerda mi madre recordaba mi abuelita Y cuando se cambia la feria a este emplazamiento sobre la última parte de la década de los 50's nos encontramos con que cae en desuso esa expresión la de Padrino mis perones y algún villalvarense ya en los años 80's la retoma y olímpicamente se la apropia Cada 4 de octubre esta tradición asociada al municipio de Villa de Álvarez propicia la venta del pan con las características de una empanada principalmente en el jardín central Tenemos de salsamora manzana piña coco leche fresa y este camote de coco de leche de piña de fresa de cajeta de camote y picadillo Cuenta el historiador Noé Guerra que el origen de la tradición se sustenta en la celebración europea profano-religiosa para venerar a San Francisco de Asís y que llegó a nuestro país en el siglo XVI insertándose en diferentes regiones Por supuesto Colima una de ellas Y se retoma en razón de que dentro de los quehaceres los oficios que tenían los propios franciscanos que era un uso común en las campiñas allá en Europa era elaborar empanadas ¿Para qué? Era una especie de bastimento de lonche que era para comer cuando no había pues ni los medios de comunicación que hay en este momento ni los medios de conservación El alimento se metía a un pan se horneaba y de esa manera duraba un poco más para poder comer tres, cuatro días de camino que iban a ser a lomo de mula o bien caminando como se usaba anteriormente Y con relación a San Francisco de Asís ¿Qué creen que significan cada uno de los elementos que componen la empanada? Por ejemplo la bordura que es el remache asemeja el cordón asemeja el cordón de San Francisco y el punteado rojo de azúcar son las lacras que tenía San Francisco es lo que representa y la forma pues es el corazón de San Francisco Con el paso del tiempo esta tradición se ha mantenido y crece paulatinamente Es la tradición de cada año aquí con San Francisco de Asís y cada año se celebran las empanadas Padrino mis empanadas Señora Lupita ¿Usted cree entonces que esta tradición se mantiene o ha ido desapareciendo? Ah no si se mantiene cada día más mire está lleno todo todo de empanadas Desde que estaba en la primaria secundaria hasta ahorita yo creo que sí todavía seguimos dejando el 4 de octubre como un día que es segurito que venimos a las empanadas Definitivamente dicha tradición ha generado un elemento más de pertenencia entre los colimenses y de manera particular en quienes son oriundos del municipio villalvarense Prueba de ello es que cada 4 de octubre muchos consumidores asisten al jardín de Villa de Álvarez para saborear una deliciosa empanada para noticias 12.1 en la cámara Enrique de la Mora edición Álvaro Barragán reportó Noemi Castor